Sabía usted que todas estas guerras y rumores de guerra son señales del fin Sabía usted que todos los terremotos y las devastaciones son señales del fin Sabía usted que todos estos virus y las enfermedades son señales del fin Sabía usted por qué tanta violencia y por qué tantos muertos son señales del fin Sabía usted que el recalentamiento global sobre la tierra son señales del fin ¿Por qué hay tanto dolor? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios Porque el hombre no quiere buscar a Dios Guerras por todas partes Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios Porque el hombre no quiere buscar a Dios El hombre se ha ido detrás del pecado El hombre se ha ido detrás del poder Y se ha envanecido en su razonamiento Y así se ha olvidado el que lo hizo a él Hay violencia en los hogares Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios Porque el hombre no quiere buscar a Dios Sabía usted que hay una vida eterna Aunque usted no lo crea, pero lo dice Dios Sabía usted que un día van a entregar cuenta De lo que hizo en la tierra delante del Señor Sabía usted que con la Biblia abierta En la sala de su casa no se conforma a Dios Sabía usted que si usted cree en Dios Pero no le obedece, no agradará al Señor Sabía usted que todas estas guerras Y tantos terremotos son señales del fin Hay por qué se aumenta el hambre Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios Porque el hombre no quiere buscar a Dios Porque el hombre no tiene temor de Dios El hombre se ha ido detrás del pecado El hombre se ha ido detrás del poder Y se ha envanecido en su razonamiento Y así se ha olvidado del que lo hizo a él Hay, hay rumores de guerra Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios Porque el hombre no tiene temor de Dios Entonces sigan ahí, tráeteme la palabra